Es un honor compartir con ustedes esta clase de hoy día. Vamos a dar inicio a esta clase presidencial de Nuestra Maestría con el propósito, tengo un propósito en esta clase que es desarrollar la tarea número uno, que viene en el segundo módulo, en el segundo módulo en la cual vamos a ir desarrollando en eso porque me estoy adelantando. Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a compartir es la segunda parte de nuestro proyecto de tesis, porque la primera parte lo han trabajado en el primer curso, ¿no? Tesis 1, lo han trabajado ya y en la cual han hecho medio proyecto, ¿sí? Medio proyecto hasta marco teórico. Entonces, vamos a hacer un recuento de nuestro primer curso. Se supone que trabajamos hasta acá, ¿no? Sí. Estas páginas deben estar trabajadas. Las he resaltado con el propósito que no... Si tienen menos que esta cantidad, vayan completando, ¿sí? Esta diapositiva está en la... va a estar en este bloque con el propósito para que vayan ajustando. ¿Ya? Y entonces, se supone que han hecho esta primera parte, capítulo, pero que venga el problema, han hecho lo que es capítulo 2, marco teórico. Les sugiero, no sé si en antecedentes, ¿cuántos antecedentes han hecho? Internacionales e internacionales. Dos de cada uno. Dos de cada uno, qué buena manera. Dos de cada uno. Es muy poco. Yo les sugiero, por ejemplo, en algunas universidades el tope es ocho mil. ¿Ocho? ¿Ocho mil? Ocho. Ocho. Ocho mil. No, como mínimo ocho. Ocho de cada uno. O ocho entre los dos. Entre los dos. Entre nacionales e internacionales. ¿Puede ser todas fuentes de internet? Sí, sí. Sí, puede ser de revistas especializadas. Sí, puede ser de revistas, puede ser de algunos trabajos. No hay problema. Pero tiene que ser de otros. Ahora, no necesariamente que sea cuatro, cuatro. Puede ser, por ejemplo, de tres a cinco, pero que sumen ocho. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Porque el marco teórico, la parte de antecedentes, ¿qué les da? Muy aparte de hacer el cuadrito que han hecho, ¿qué les da? Mayor amplitud, ¿no? Porque ven otras investigaciones, cómo está hecho, qué instrumentos han utilizado, qué procedimiento. Y entonces, una sugerencia, no me corresponde, pero sí, desde ya les digo que sean ocho antecedentes. Ahora, puede ser que, por ejemplo, en el caso de medicina, ellos muy difícil encuentran entre las nacionales. Mayormente encuentran internacionales. Entonces, muchas veces hacen tres y cinco, o dos y seis. Pero el propósito es que tengan como mínimo ocho. Hay una revista, el peruano de medicina, Lancelot, que está en la base Scopus, y en Simago, en el ranking, es una de las más, en fin, más ranqueadas. Y es peruana, porque justamente una de las mayores investigaciones que hay en el Perú es en medicina. Y está produciendo bastante investigación, bastantes artículos en investigación médica. Ya, muy bien, le voy a sugerir en la próxima, porque me dicen que no se va a contar. Hablando de este tema, disculpe, nosotros dentro de la maestría, disculpe mi ignorancia, vamos a llevar algún curso de búsqueda bibliográfica en internet, o acceso a base de datos, que nos pueda servir para hacer el proyecto de investigación. No, no llevamos. No, no está contemplado la marca. No, no, no está contemplado, pero creo que no es, muchas veces encontramos, ¿no? A veces uno viene, se busca en internet, base de datos para tal, a veces sale. ¿Y tenemos acceso a la base de datos de la universidad? Sí, 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 allí viene, sí. Eso sí tiene un centro. Ya. Pero, pues, una consulta. Sí. Si no existe información sobre la tesis, ¿se podría buscar, utilizar información sobre la herramienta? No. No, escuchen, sí hay. Les voy a contar otra experiencia en pregrado. En pregrado tengo muchas experiencias. Por ejemplo, yo tenía unos estudiantes que estaban haciendo lo que es propuestas de diseños, pero con cultura peruana, pero Caracas. Pero ellos, como antecedentes, buscaban prendas de vestir y nunca encontraban. Nunca encontraban, estaban como un mes, todas tristes. Entonces, vinieron, pues, dicen, profesora, no encontramos antecedentes, creo que vamos a cambiar. Y el tema estaba bonito, bonito estaba. Y le digo, pues, ¿pero cómo van a cambiar? ¿Cómo no va? No hay, profesora, ya hemos buscado internet, no hemos ido a la biblioteca, no hemos ido a las universidades. No hay. Y yo le digo, pero, busquen. Pero ustedes estarán buscando en diseño de prendas. ¿Cómo aprovechar nuestra cultura en diseño de prendas? Pero busquen, quizás, en otros complementos de la prenda, posiblemente, o diría, no sé, en otra cosa que utilizan su cultura. Por ejemplo, les dije, México utiliza mucho su cultura cuando hace sus películas o series. Entonces, utiliza bastante su cultura, siempre sacan sus prendas de vestir, algunas cosas. Entonces, yo les comenté eso, busquen otra cosa. Ya la siguiente semana vinieron felicísimos, felices. Y yo le digo, y esa felicidad, profesora, hemos encontrado en Argentina, encontrarnos cómo aprovechan su cultura, la cultura, pero en juego. Era un país de Centroamérica, en lo que es joyería. Su cultura lo aprovechaban en la joyería. Después, en España, también encontraron otra investigación hecha. Ya tenían tres. Bueno, ya encontraron, ahora sí, ya encontraron el hilito, ahora busquen. Entonces, sería bueno. Ahora, no necesariamente van a encontrar las dos variables. Pueden encontrar una de las variables. Basta que encuentren una de las variables, ya también les sirve. ¿Sí? He visto algunas imprecisiones como referente a la... a la formulación de las preguntas, a la formulación del problema. En esa formulación del problema, lo que he encontrado es que no estaban viendo por referente... La formulación del problema no estaba completa, en algunos casos. Por esta razón, he traído esta diapositiva con el propósito de reforzar. Por ejemplo, allí tenemos dos bloques de preguntas. Allí les pongo las preguntas cómo es, cómo se viene dando, desde cuándo, cómo se ha venido dando, qué relación existe, cuál es la relación que hay entre... Algunas preguntas de forma exploratoria, descriptiva y correlacional, y también en la explicativa. ¿Qué efectos produce, de qué manera influye, en qué medida favorece, cuál es su influencia, cómo influye? ¿Cuáles serían los resultados, cuáles serían los efectos? ¿Sí? Hasta allí tenemos las preguntas. Ahora, cuando les dije que no encontraba todos los elementos, es que no encontraba todos estos elementos. Para formular un problema de nuestro proyecto de investigación, tenemos que tener cuantos elementos verificables, de siete a ocho elementos verificables. Por ejemplo, pregunta clave, variable 1, el engracia o relacionante, variable 2, población o muestra, ámbito organizacional, ámbito geográfico, que es opcional, y tiempo. En nuestras investigaciones que estamos haciendo, como es relacionado con el campo educativo, es importante colocar el tiempo. Hay muchas veces que hay algunos autores que dicen que no es necesario colocar el tiempo, pero como esto es lo que es la parte educativa, y es social, es necesario colocar. Porque puede ser que, yo digo que el rendimiento académico favorece aplicando, por ejemplo, videos. Puede ser que ya sea superado, lo hayan superado en el 2005. Lo hayan superado y ya no es necesario posiblemente hacerlo, ¿no? Entonces es necesario ir colocando de qué año va a ser la investigación para mayores, precios, ciencias. ¿Sí? Vamos, por lo tanto, ¿cuántos elementos verificables tendríamos que tener en nuestra formulación del problema? Siete a ocho. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos? Acá tengo un ejemplo, creo que no sé si este ejemplo lo corregí. Sí, ahí está. ¿Cuál es la relación entre la evaluación por competencia y el aprendizaje significativo? ¿No? De los estudiantes de Sastrería Femenina, de la Especialidad de Tecnología del Vestido, en la Universidad Nacional de Educación, Lima, 2016. Lo he puesto a todo color para que sea algo didáctico. Y a todo color también lo pongo abajo con el propósito de hacer mi resumen, ¿no? Porque al final dice abajo, ¿cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencia y el aprendizaje significativo de los estudiantes de Sastrería Femenina, de la Especialidad de Tecnología del Vestido, en la Universidad Nacional de Educación, de Lima? No era necesario, lo he forzado allí, de Lima, lo he forzado un poco como para cumplir con los ocho. Pero no era necesario. Cuando yo hablo de Universidad Nacional de Educación, solamente hay una en el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Que yo haya ingresado una nada más. Y entonces puede quedar así. Pero si hubiera una Universidad Nacional de Educación, vamos a suponer, en otro país, allí sí es necesario colocar Lima. Por eso yo busqué aquella vez, cuando propuse este título, no aparecía. Ahora, doctora, por el tema de confidencialidad de la data, ¿se podría usar un genérico, por ejemplo, en una universidad pública limenia o una universidad privada peruana? ¿O necesariamente tiene que tener el nombre de la institución? Sí, es necesario. Es necesario porque al final hay que pedir, inclusive hay que pedir permiso a la institución. Hay una carta que tienen que pedir. Sería bueno. Pero al final va a haber un aporte, ¿no? Va a haber un aporte y ellos van a tener conocimientos. Lo que pasa es que a veces se maneja información sensible. Por ejemplo, en mi caso, ¿por qué los profesores de esta universidad, de una carrera, de una facultad determinada, no usan las asoeducativas? Gracias a la hipótesis de que es por una causa, ¿no? Es el desconocimiento de las mismas. Entonces, claro, a veces los resultados que puedan salir no son muy atractivos para la dirección de la institución, ¿no? Y quieren que se mantenga en cierto... Sí. En último caso, quizás ya conversando con el director de la escuela, el director del instituto, podríamos pedirle que vamos a quitar, ¿no? Pero ahora, con el propósito de la pesquisa, como no lo va a publicar toda la vida, mantenerlo, ¿no? Mantenerlo para que vaya avanzando. Porque, pues, da a la imagen, ¿no? La calidad de los profesores. ¿Qué profesores tienen ustedes que no conocen, no? Esa casa educativa. Sí. Eso es... Tiene razón cuando manifieste eso. Yo había puesto, pues, en mi título algo similar, el proceso de evaluación y el aprendizaje por competencia de las estudiantes, de sastrería femenina, de tecnología, del vestido de la Universidad Nacional de Educación, así, bien minucioso. Y todo que me lo habían aprobado, pero ya estaban llegando ya las manos del director, y me dice, a ver, quiero ver tu investigación, ¿qué es tu tema? Y entro y me dice, no, 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 ese título no pasa, me decía. ¿Por qué, doctor? Si está bonito, le digo. No, no pasa. Las mejores tesis son las más leídas. Y tus tesis no las van a leer porque lo has reducido, estás mostrando tu muestra. Déjalo a nivel de macro, por eso que acá pongo, ¿no? Proceso de evaluación y el aprendizaje por competencia en la Universidad Nacional de Educación. Por competencia y factor, ¿no? De los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación. Y entonces, no es necesario que ponga muy específico. Y a la vez, recuerden que el título tiene que tener a lo mucho 22 palabras, ¿sí? A lo mucho. Traten de contar sus sueños. Acá tengo ejemplos entre los objetivos y las preguntas, y el problema, ¿no? Tienen su parajita, ¿no? Allí vemos, ¿por qué? Si hago mi pregunta y empiezo, ¿por qué? Mi respuesta va a ser explicada, ¿no? Si mi pregunta, ¿cómo es? Describir. ¿Cuál es? Identificar. ¿Cómo incluir? Precisar la influencia. ¿En qué mentira determinar la medida de la influencia, no? Entonces, estas cositas, les estoy dando como para que puedan reforzar y ver y tratar de... Se han hecho ya su... Si ya tienen su plan de... Medio plan de tesis, pueden ir mejorando, ¿no? En el camino. Con esta retroalimentación que se está dando el día de hoy, traten de mejorarlo. Porque cuando ustedes... Yo les pido, sí es obligatorio que lo revisen. No es que se deseen. Sí es obligatorio. Porque cuando... En la tarea 2, pido matriz de consistencia. Y en la matriz de consistencia, debe tener una concordancia entre los dos. Pero eso ya lo hicimos en el curso anterior, el profe. Eso lo tenemos hecho, la matriz de consistencia. Por eso. Yo también lo voy a volver a revisar ahora. Lo vuelvo a pedir. Ah, otra vez. Lo vuelvo a pedir. Entonces, yo lo voy a volver a revisar. Y por lo tanto, traten de mejorarlo. ¿Ya? Porque esta vez no sé si llegaron a hacer con... Objetivos específicos. Ah, ya. Perfecto. Si han hecho con objetivos específicos todo, van a mejorar. ¿Ya? ¿Tenía alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿El uso de las palabras tiene que ver con... ¿El tipo de investigación? Sí. Es decir, si es correlacional, ¿de pronto se puede usar... ¿Describir? Sí. ¿Y si es experimental, de pronto, otras? Claro. Por ejemplo, si es un experimental, influencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo influir, no? Claro. Sí. ¿O en qué medida? Entonces, si es correlacional, ¿sería de qué manera se relaciona? Claro. ¿Y sería la... En la otra parte sería... Lo objetivo sería describir? ¿En una correlacional? ¿O determinar? ¿Cuál es la relación que existe, no? ¿Cuál es la relación que sería identificar la relación que existe, no? Claro. O determinar la relación que existe, ¿sí? ¿Cuál es la relación que existe, no? ¿Sí? Ya. Mira, aquí he dado los pasos para redactar un objetivo. Lo único que ustedes tienen que hacer, copian tal como está su problema, ¿qué van a hacer? Van a suprimir los signos de interrogación, la palabra pregunta, por ejemplo, en este caso he quitado como refuerza, y luego lo he reemplazado, aumentado y mejorado esa parte, y luego reemplazado por la palabra determinar, ¿no? Determinar si los procesos de evaluación incluyen, ¿no? Y luego aumentar, o suprimir algunas palabras con la finalidad de mejorar la estructura gramática, ¿sí? Entonces, lo que aquí he hecho es en tres pasos. Quito la interrogación, lo reemplazo por la palabra, todo lo que está en ropa, y aumento algunas palabras para mejorar la estructura gramática. Y luego, en la primera vez, hay una de las, de sus compañeritas que ha compartido un video de supo, Eloisa, Elayda, y... Jairi, Jairi, Jairi. Jairi. ¿Jairi? Sí, Jairi. ¿De supo? Sí, un video compartido, de la relación entre lo que viene a ser los objetivos, la hipótesis y el problema de los ambientes. Gracias. Traten de ver, hay un video, seguro, no lo he podido ver todos los videos, he visto algunos, pero traten de ver todos los videos que comparten sus compañeros. Si lo están publicando, es con el propósito de que ustedes también aprendan igual que él, no lo he podido ver, entonces lo que pude ver es unas diapositivas que comparten, también vi un video y traten de verlo. Ese video es muy didáctico, ya, tiene una duración de 8 minutos, no es mucho tiempo. Acá pongo la diapositiva, ahí está, ¿no? Justo lo que, las palabras que elimino, aumento, ahí está. ¿Cómo refuerza los procesos de evaluación en el aprendizaje por competencia en las asignaturas a sostenibilidad femenina en los estudiantes? ¿Qué es lo que? Pues determinar, ¿no? Estoy reemplazando, ¿cómo refuerza? Por determinar si los procesos de evaluación mejoran en el aprendizaje por competencia en las asignaturas a sostenibilidad femenina en los estudiantes de la Especialidad de Tecnología de Vestido en la Universidad Nacional de Vestido, en el año 2011. Ahí, de forma didáctica, se los he puesto el... que son las mismas palabras, ¿no? Acá, rojo, rojo y rojo. Y son los mismos que aparecen en la redacción del problema. Doctora, un objetivo por un problema. ¿Cómo? Un objetivo por un problema. Claro, en este momento estoy solamente redactando los problemas generales, nada más. O sea, cuando lleguemos a trabajar la operacionalización de las variables, allí salen los hijitos de los problemas, los hijitos de los objetivos y los hijitos de las hipótesis. ¿Ya? Entonces, por ahora solamente estoy redactando la parte, los problemas generales, objetivos generales y la hipótesis generales que van a redactar ahora en su tarea número uno. ¿Ya? Aquí creo que tengo otros ejemplos, ¿no? Allí hay errores. ¿Cuáles serían los errores? Están recargados. Ya, pongo sexto ciclo de la Especialidad de Tecnología del Vestido, Facultad de Tecnología, Enrique Guzmán Ibáñez, está demasiado recargado. Pero también, sintéticamente hablando, la redacción, en mi opinión, sugeriría que fuera cómo refuerza el aprendizaje por competencia en los procesos de evaluación, ¿no? O sea, hacer un cambio, ¿no? En cuanto a la... Ubicación de las variables. Sí. Ya. Pero bueno. Ya. Están viendo, justamente esto lo he puesto con el propósito de que analicen, que no lo recarguen mucho, para que sea mucho más digerible ese problema general y cuando redacten su objetivo general también. ¿Ya? Su objetivo y su hipótesis. Por ejemplo, ya no era necesario poner Enrique Guzmán Ibáñez. ¿Por qué? Porque ya es su nombre específico, ¿no? El sexto ciclo tampoco, ¿no? Ya no es necesario. Porque como esta universidad solamente hace una... Una admisión por ciclo, digo, por año, no era necesario. O sea, que en un año solamente hay una sola sastrería. ¿Enrique Guzmán Ibáñez, no? Necesita precisar lo que es la promoción o el ciclo. Ajá. Ya, podría ser. Pero si la universidad solamente hace una vez, se supone que hay un solo... A ver, para ustedes, ¿qué son las hipótesis? Una idea novedosa. ¿Una idea novedosa? ¿Usted quiere decir algo y usted también? Sí, estoy pensando cómo lo digo, pero efectivamente para mí una hipótesis es como lanzar una primera idea o propuesta de qué sería válido o qué va a resultar fruto de esa investigación. O sea, que por ejemplo, la hipótesis sería, supongo, los procesos de evaluación por competencias mejoran el aprendizaje. Que ya me estoy, ¿no? Estoy, bueno, pues, de esta forma, ¿no? Formulando una posibilidad, le doy bastante peso, bastante valorada. Así es. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuando a veces dice nuestra... A veces en nuestro diálogo, hipotéticamente, creo en tal cosa. ¿Estamos? Una solución tentativa, una solución tentativa. Una solución tentativa, una respuesta tentativa. A un problema. Que se supone que se va a validar por la investigación. Claro. Cuando te pones en contra, ah, pues no era esto, ¿no? O sea, es decir, que la hipótesis puedes... No, pues era el caso que la hipótesis sea errónea. O sea, que tú pienses que hay... Depende de cómo... Ah, claro, la cambias post. La podías cambiar. Claro, pero tú la cambias post, según los resultados de la investigación, no antes. Claro, seguro no hayas investigado. Claro. Si tú compras la hipótesis es errónea, ¿es valido cambiar o es parte de la investigación? Es parte de cambiar. No necesariamente. Que la hipótesis nace el problema. No, pero no, pero por ejemplo... Claro, pero es una respuesta tentativa. Es una respuesta... No, pero sí. Claro, o sea, puede ser que sí, como puede ser que sí. No, pero sí supone, ¿no? Así es. Es una respuesta tentativa a nuestro problema. Creo que allí pongo, ¿no? Son proposiciones, ¿no? Tentativas acerca de las relaciones que van a existir entre dos o más variables. Se apoya... Ah, no, puede ser verdaderas o no. Ajá. Ahí está justo todo lo que he dicho. Está escrito ahí. Conocimientos organizados. Pero mire, hay una parte donde dice variables que se apoyan, que se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Estoy hablando ya de qué cosa? De mis bases. De mis bases teóricas. Ah, claro. Ustedes tienen que tener una buena base teórica para que puedan llegar a una... Quizás ya a formular su hipótesis, ¿ya? Hay algo que tengo que reforzar en esta parte, por favor. Si ustedes ya deben tener un buen marco teórico, como para que puedan tener conocimientos organizados, ¿ya? Porque si no, por eso piden acá hasta lecturas teóricas, ¿no? No deben ser formuladas sin lecturas teóricas. Si no, van engordando un poquito el marco teórico de nuestros proyectos, ¿sí? Una consulta. Si de verdad fuera errónea, o sea, si lo que tú compruebas está... Si es válido, ¿no? Esa investigación. Claro. Si es válido. Si tu hipótesis no era la que tú pensabas, ¿cambias la hipótesis o la dejas ahí? No, la dejas allí. Esa es tu investigación. Al final ese es tu resultado. Puede ser que al investigador, todo A o B o C, haya salido como lo que usted se planteaba. Pero a usted le salió, posiblemente aplicó en otro contexto, en otra realidad. No es que esté mal la investigación. No, no, no. No es tu resultado. ¿Y qué falla entonces cuando uno formula una hipótesis errónea? ¿Le faltó lectura? ¿Le faltó investigación? Posiblemente faltó lectura en su, no sé, intuición o no sé cómo llamarlo. Lectura debe haber faltado quizás, tal vez, revisar algunas bases teóricas. Ahora me imagino, me imagino, voy a suponer que es así. Dentro de sus bases teóricas, dentro de su marco teórico hay una parte que se llama bases teóricas. Deben tener, si tienen dos variables, esas variables deben tener sustentadas tres teorías mínimas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de las wikis, no sé quién está haciendo las wikis. Usted está haciendo las wikis. Wikis puede estudiar Los Sánchez, Reate y Tafur. Pero de esos tres, con uno de ellos me voy a quedar. ¿Por qué? Porque es la que más se da a mi realidad, es la que se aproxima. Ahora yo les voy a contar, más adelante les voy a contar qué historia hubo sobre una investigación. Entonces, si en la variable de wiki tengo tres autores, tengo la posibilidad de buscar la mejor que se va a adecuar a mi contexto de estudio. Puede ser que Sánchez se esté hablando a nivel universitario y mi investigación es para inicial o para primaria. Entonces, quizás debía haber gustado un autor que hable de las wikis, pero a nivel de preescolaros o escolares. Doctora, ¿qué pasa con las investigaciones muy puntuales, de temas muy específicos, como es que aquí tenía las apps educativas? No encuentras investigaciones. Hay muy poquitas y muy puntuales y temas que igual no están relacionados con lo que... Pero sobre trabajo, cuando hice marco teórico, en el curso anterior, no encontré, no encontré casi... O sea, encontré algunas investigaciones y algunos libros y autores que de pasadita mencionaban el tema, pero específicamente en el tema no había. Tiene que irse, en ese caso, si no hay investigaciones, tiene que irse a revistas. Sí, sí, revistas en todo, ¿ah? Sí, es un tema que no estoy trabajando. Los papers, los papers, posiblemente allí pueden encontrar. Pero sí, están haciendo, pero es cuestión de buscar, no es, muchas veces no van a encontrar tesis realizadas, porque justamente ustedes han propuesto investigaciones novedosas, negativas, que van a resolver un problema. Entonces, eso es bueno, eso es bueno. Pero si no encuentran apps, posiblemente sobró otro, algo parecido. Claro, sí, sí. Ahí. Porque lo que usted quiere ver, a ver cómo hizo el procedimiento, qué aplicó, ¿no? A ver, ¿qué más? Recomendaciones. ¿Qué más? La recomendación, ¿pueden empezar a leer por acá, por favor? Recomendaciones para formular una hipótesis. Conviene precisar por última vez la pregunta inicial. ¿Sí? Ale, ¿qué sigue? La que sigue, por favor, uno nomás, le toco, una, dos, uno más. La calidad del trabajo explorativo tiene mucha importancia. Ya. ¿Puedo? Sigan. Sean los conceptos claves. Aclarar la lógica de las relaciones que unen los conceptos. No deben estar fundadas en propias. Así es. Deben expresarse en forma observable. Tener verificación empírica. En un caso, se está repitiendo algunas cosas, ¿no? La que sigue. Tiene que tener relación entre la teoría y la práctica. Eso es muy importante porque muchas veces nos basamos en mucha teoría, pero no, al final no aterriza en la parte práctica, ¿no? Hay que tratar de respetar estas recomendaciones, ¿ya? Ahora, mi responsabilidad en este curso en sí va a ser desde capítulo 3, capítulo 4, hasta fuentes de información, ¿no? Ustedes ya lo admiten. Y allí, ¿qué dice? Que no lo he resaltado y es la parte más importante. ¿Cuántas páginas mínimo debe tener una investigación? ¿No hay un mínimo? Proyecto. No, la tesis. Va a depender mucho del tipo de investigación que hagan. Por ejemplo, cuando hacen las cuasi-experimentales, salen bien gorditos porque inclusive ponen toda la experimentación. Sí. Estamos viendo que en esta primera parte para la tarea, estoy pidiendo lo que es formulación de hipótesis y las variables. Y también, sí, no, y también estoy pidiendo el diseño metodológico en la primera tarea. Que no ha dejado para la segunda, no, no, miren, pero acá nomás, miren la rueda, acá, la segunda le voy a dejar todo eso, no, no, prefiero avanzar hasta acá. Entonces, el día de hoy voy a coger esta primera parte, que es la formulación de variables, derivación y la operacionalización de las variables, vamos a ver, ¿sí? Porque esa es la parte medulada de nuestra investigación. Va a depender de la operacionalización de las variables. Va a depender de las dimensiones. Ahora lo va a ver, ahora lo va a ver, ¿ya? Entonces, no sé si quedó claro hasta allí, hasta dónde vamos a avanzar. Hasta 4.2 puede ser. Sí. Hasta 4.1 está el trabajo. Correcto. Ya, hasta acá. Y entonces, en esta primera parte yo voy a tratar de abordar lo que es la hipótesis y sus variables. Esta ya lo explicamos, ya veamos. En esta parte, ¿cómo refuerzan los procesos de evaluación en el aprendizaje por competencia en la asignatura de sostenibilidad femenina? Es igual la misma técnica que he utilizado para los objetivos. He copiado cómo refuerzan los procesos de evaluación en el aprendizaje por competencia en la asignatura de sostenibilidad femenina. Lo he copiado tan igual al otro lado. ¿Y qué es lo que he cambiado? He quitado la pregunta y lo he puesto en forma de afirmación, ¿no? Ahí, poquito, ¿cómo refuerzan? El proceso de evaluación mejora, ¿no? Mejora. Ya estoy dando una respuesta tentativa a mi problema. El proceso de evaluación mejora el aprendizaje por competencia en la asignatura de sostenibilidad femenina en los estudiantes del sexto ciclo de especialidad de tecnología del vestido. Ya saben que eso, esas precisiones, no lo precisen mucho, ¿ya? En el otro, en esta parte también igualito, ¿no? ¿Cómo influye? Quito el cómo influye y preciso. El uso de las hojas interactivas mejora significativamente el aprendizaje de las asignaturas astralia. Ahora, doctora, ¿se puede usar adverbios tan generales? ¿No tendría que ser cuantificable? Por ejemplo, ¿qué entendemos por significativamente? O sea, ¿no tendría que tener relación a un porcentaje de alimentos o a un porcentaje de logros? O sea, se puede usar, pregunto, ¿ah? Desde mi ignorancia. ¿Se puede usar este tipo de términos que no son muy precisos en la formulación de la hipótesis? ¿Es lo como tipo? Por ejemplo, el uso, se me ocurre, ¿ah? El uso de la wiki en el curso de lengua, literatura, de la carrera, de, no sé, de filosofía, de una universidad, mejora mucho el aprendizaje de los alumnos. Sí, puede ser. Ese mucho significa, bueno, que es mucho para ti, ¿no? Vamos a definir que es mucho. Mucho. O vamos a definir qué es significativamente. Tendrías que definir qué significa mucho. O es mejora. Mejora. Bueno, no es complicado. Mejora, sí. Porque quizás, posiblemente lo pase. Mejora nomás. Mejora, ahí queda, ni mucho ni poco. Sí. Lo podemos decir. Mucho. No vamos a meternos en más problemas. Mejora, no hay que complicarlo. Nada, nada. Ya, vino. Sí. Una correlacional, la hipótesis sería una relación sin interactiva, ¿verdad? Claro. El uso de la dos hojas interactiva está, tiene una relación significativa con el aprendizaje. Y no hay problema, porque he visto que te hicieron que ponen relación positiva o relación sin interactiva. Si la variable se modifica y no afecta al otro, hay una relación negativa. Bueno, eso es lo que nos dice. Sí. Toma la terminografía. Muy bien, seguimos. ¿Qué son las variables? Aquí tenemos las variables con factores, atributos, características que se expresan en valores que asumen una forma de un sistema clasificatorio. Allí vamos a encontrar, por ejemplo, yo tengo la variable... ¿Wikis creo que está trabajando? ¿Qué está trabajando Wikis? ¿Hay una clasificación en Wikis? La verdad es que no he encontrado ninguna. ¿Características? Pero se va a digo todo lo que es. Ya. A ver, usted sobre las apps. Las apps educativas, siglas de clasificación de app. Las apps educativas es una parte de las apps. No todas las apps. Las apps tienen su propia clasificación o subclasificación. A sociales, a educativas, ¿no? Y a... ¿Perdón? A comerciales. Y a comerciales. Muy bien, la he quitado la boca. Ya, muy bien. Hasta allí encontramos tres, ¿no? Tres. Y entonces, cuando yo hablo, son factores, atributos, características que se expresan en valores de forma clasificatoria, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que buscar en sus variables. Porque, pues, si hablo de aprendizaje, voy a tener el aprendizaje conceptual, el aprendizaje procedimental y el aprendizaje disciplinar, ¿no? Si hablo, por ejemplo, de material didáctico, tengo que buscar material bibliográfico, puede ser material, creo que sea, material de experimento y otros materiales. Tengo que buscar algunos, por eso dicen, son factores, atributos, características que se expresan en valores, que son una forma de un sistema clasico. Pero debe estar especificado en la variable tal cual, el aprendizaje, no sé, el concepto tal cual, así la palabra, el aprendizaje... No, no, pero yo tengo que ver, en primer lugar, con qué autor... Como usted va a tener sobre aprendizaje, autor A, autor B, autor B, por ejemplo, si hablo de las competencias, tengo que hablar de las competencias, por ejemplo, hay un autor recontra conocido, con Tobón Tobón, el otro autor subiría y me buscaría uno del Ministerio de Educación, si estoy trabajando en un colegio del Estado, del Ministerio de Educación y otro autor más. Entonces, ¿con cuál de ellos está trabajando la institución donde estoy haciendo el experimento? Y con esa teoría tendría que trabajar, ¿ya? Por eso, por esa razón es que les indico que sus bases teóricas tienen que estar, tienen que tener muy bien tres pis o cuatro pis, para que de cuatro teorías que tienen, tienen para escoger el más adecuado. Por ejemplo, mis estudiantes de pregrado la estaban haciendo sobre material educativo y encontraron a Dale, que es el cono, encontraron a Vicente Santibáñez, a Cortés, pero estaban todas tristes porque no estaban de acuerdo a su contexto, porque ellas trabajan en el laboratorio y experimentan, ¿no? Experimentan, utilizan máquinas, utilizan materiales. Entonces decían, no, profesora, Dale, mayormente parece para comunicación, y lo otro más parece para geografía, la clasificación, no nos convence y tal, no nos convence, profesora. Y entonces un día aparecieron con una sonrisa hasta acá, y yo le diré, ¡qué es esa alegría! Le digo, no, profesora nos encontró a Dale y sí. Le dije, ¿y qué dice Dale y sí? Habla de los recursos, de los materiales, de experimento. Justo lo que ellos querían, ese libro hablaba de máquinas, aparatos y materiales. Y decían, justo en los aparatos entran nuestras máquinas que utilizamos. entonces ustedes es muy importante que ese marco teórico o esas bases teóricas que tienen tienen que tener mínimo tres con el propósito de buscar a la mejor teoría y trabajar y basarse con esa teoría ¿ya? en caso de herramientas virtuales la variable sería entonces las opciones los recursos de esa herramienta ¿cómo lo clasifica? hay una clasificación, hay un atributo claro, por ejemplo yo estoy trabajando en el proceso de redacción el uso del Facebook y su relación con la planificación de textos académicos ya, el Facebook el Facebook, ¿cómo lo clasifica usted? ¿qué características? sí, ahí he puesto como herramientas interactivas integrales como herramientas relacionadas al rol del administrador como herramientas de socialización ya, ¿y qué teórico lo sustente eso? he visto pocos sobre eso es que tiene que tener un teórico usted cuando los primeros que hayan algunos curados antipáticos le dicen ¿cuáles son sus bases teóricas y su pobreza y su modelo? cuando le pregunta eso el pobre sustentante se desarma ahí lo desarma justamente lo hace pero si usted lo tiene bien claro ¿cuáles son sus teóricos? ¿qué corrientes? si hubiera corriente o tendencia o algo por ahí los coge por ahí de lo contrario no los coge y aún ustedes lo desarmaron y desde ahí ya empieza su batalla en la sustentación ¿en caso de que no haya teóricos uno se puede basar en otras tesis? de preferencia tiene que haber teóricos tiene que haber sobre las redes si, tiene que haber más bien las cosas que vamos a ir viendo les voy a dar esta primera parte voy a terminar la exposición y les escucho a cada uno de ustedes genial ¿sí? acá lo que les digo las variables deben ser operacionalizadas luego se buscarán indicadores para cada dimensión ahora vamos a ir viendo esta parte las variables creo que es lo mismo ¿no? a ver ¿alguien más puede leer? ¿me ayuda a leer? por favor por favor las variables son aspectos o características cuantitativas o cualitativas que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de análisis ya ¿el que sigue por favor? constituyen conceptos que reúnen dos características fundamentales ¿ya? por favor rango que permiten ser observados de manera directa o indirecta y que permiten algún tipo de comparación con la realidad empírica primera propiedad de poder variar y ser mesurables de alguna forma desde la mera clasificación ejemplo sexo hasta el mayor nivel de medición que sea posible alcanzar como la actualización como dice su nombre ¿no? variables van a ir pueden variar y tienen que ser de todas maneras ser medidas ¿no? aquí está el ejemplo este ejemplo ¿cuántas variables tiene esta investigación? dos ¿la primera variable ¿de qué se trata? dos ¿y la segunda variable? aprendizaje 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 si ustedes ven miren tenemos la dimensión tenemos ¿cuántas cuántas dimensiones tenemos? en total tenemos siete en la primera variable tenemos cuatro en la segunda tres en la segunda tres justamente lo que les contaba ¿no? las estudiantes más que nada por esta dimensión que dice material experimental es que lo cogen a esta autora ¿por qué? porque la autora habla de aparatos materiales variados que se presten para realizar un experimento y eso no tenían tenían con otros pero no estaban muy precisos entonces los demás tenían material permanente con otro nombre material informativo con otro nombre material ilustrativo con otro nombre pero que justamente mis asesoradas las chiquitas de feligrado lo cogen por esta dimensión y como ellas van a trabajar en el estado esta investigación es del año dos mil estamos en el dos mil dieciséis ¿no? diecisiete diecisiete déjame el año ya estoy me estoy atrasando hace como cinco años entonces ellas lo que hacen o cuatro años ellas lo que hacen es pegarse al ministerio de educación esa teoría que ellos sacan es del ministerio de educación no se fueron ni con Tobón ni con otros autores debido que no nos tenemos que ir a la realidad de nuestra institución que estábamos investigando que es la universidad ¿no? por ejemplo esta investigación ¿qué hace? resulta que las profesoras no utilizaban mucho a veces material ilustrativo lo que es las tecnologías en la parte material ilustrativo audiovisual ellos colocan lo que es las los PPC la tecnología lo usan y salió allí que las profesoras no utilizaban ahora que interesante doctora porque la segunda dimensión la segunda variable el aprendizaje se ha desagregado en los elementos de las competencias yo veo eso y digo pucha pues parece el sílago de un curso porque por cada unidad hay unos logros de aprendizaje a nivel conceptual actitudinal y procedimental de habilidades así es hay que decir que allí lo han desmenuzado pero esa es una primera parte estamos en la variable dimensiones indicadores todavía nos faltan las preguntas creo que la doctora que si a mí en mi se me ocurre Dios no lo quiera pero si me ocurre poner la palabra aprendizaje yo tengo que llegar a ese nivel del tipo de aprendizaje claro pero en qué institución lo va a aplicar tiene que ver ya tiene que ver la realidad por competencias es una universidad ah ya si es por competencias tiene que darle una mirada a Tobón Tobón que todas las universidades están casadas con Tobón Tobón a Tobón con B grande ah sí sí claro sí Tobón o hay alguna pero hay muy pocas universidades que se han casado con lo que es Julián de Subiría ya y entonces pero más es con Tobón esa calidad educativa me puede ayudar de repente a la universidad no puede ser uno de los que ellos manejaron sí pero tiene que ver el contexto por ejemplo la cañita ya casi la mayoría de las universidades nacionales no quieren entrar por competencias porque lo ven algo bueno entonces ¿en las universidades privadas todas están porque en el universidad estamos en un modelo de competencias pero vamos ya usted no sabe a qué nivel ya es demasiado ya sí de verdad y entonces ustedes tienen que ver dónde eso es suyo por eso se pide la organización dónde se va a trabajar por eso es importante porque allí vamos a decir que esta institución está trabajando su currículo está trabajando por competencias y por ende la metodología tiene que responder a esta revaluación los instrumentos los recursos que van a utilizar tienen que responder a esto ¿ya? en el caso de las dimensiones en la primera son cuatro en la segunda son tres o sea ¿siempre deben ser proporcionales? no eso me va a indicar con qué teórico me estoy yendo por ejemplo el otro teórico Dale tenía una no había un autor que solamente tenía cuatro cuatro o tres y ellos se encontraron con cuatro justamente aumentaron en materia experimental y el cono de Dale era un montón eran como ocho o nueve pero no llegaba a sus expectativas bases según la teoría que ustedes están de eso les digo por favor si tienen dos variables tienen que tener como base teórico tres mil ¿ves? ¿y se la puede voltear? o sea si en vez de usar la palabra la variable aprendizaje uso la palabra o la variable enseñanza también se podría hablar de enseñanza conceptual no ¿cuáles serían las dimensiones de la enseñanza? porque el problema mayormente no va a ser de la enseñanza va a ser del aprendizaje porque nosotros lo que queremos es que nuestros estudiantes logren un aprendizaje ¿no? pero si lo miramos desde el otro lado desde el otro lado de la metodología si de la metodología si veo desde la metodología si y podría se podría dividir en tipos de enseñanza en dimensiones si pero hay que ver también autores a ver cómo lo ven qué autores ahora a estas dimensiones tengo que hacerlos tengo que redactar sus conceptos ¿qué significa? material didáctico si tengo tres teóricos que definen material didáctico ¿con qué de los tres? no del que voy a seguir muy bien igual acá voy a definir no lo he puesto porque si no esto me va a quedar letras muy pequeñitas por eso que ya no lo he redactado pero ustedes tienen que redactarlo ¿ya? debe aparecer acá de forma resumida y en sus bases teóricas ampliada ampliada si es posible si hay cuadros ver los cuadros ¿ya? y acá igualito tienen que tener concepto esta dimensión concepto de esta dimensión concepto de esta dimensión concepto de esta dimensión acá no necesariamente no tendrá cada uno no tendrá su propio concepto pero en este cuadro lo que sí voy a necesitar es concepto de acá concepto de cada uno de estos cada uno de esos ¿sí? doctora todos los indicadores tienen que ser medibles tenemos que medir cómo y tiene que haber algún instrumento de evaluación para que el alumno sea capaz de clasificar prendas identificar tipo de materiales ¿no? o sea de repente un examen en el otro lado una práctica en esta en esta creo que está ahí está lo que usted está pidiendo ahí está por ejemplo he puesto una nomás ¿no? como para cuestión didáctica he puesto uno por ejemplo material permanente de trabajo ¿no? dice inserado disabogador ¿qué más dice? poder no reglas dice ¿con qué material didáctico aprendió el contenido conceptual teoría en la asignatura patronal y confección? la pisaba canelógrafo proyectó en multimedia excelente ¿ya? otro pongo de material informativo ¿no? libros diccionarios enciclopedias ¿con qué material informativo aprendió el contenido conceptual de la asignatura patronal y confección en tejido plano para damas revistas libros separatos que interesante sube la correlación del uso de estos materiales en los distintos tipos de aprendizaje de la misma ¿no? así es y demuestran si son digamos tienen un impacto positivo o no lo tienen así es pero para eso doctor haría falta tener un grupo de control y un grupo experimental porque ¿cómo vas a contrastar? ¿cómo vas a medir? no pero esto ha sido una investigación con relación a nada más ah ya ok sí con relación claro tranquilamente puede ser una cuasi la que está manifestando Anabel Anabel si está manifestando Anabel ¿no? agarro pongo si tengo 30 estudiantes 15 utilizo todos los recursos habidos en Anabel y ¿qué otras 15? algunas que estoy acostumbrada a ver ¿cuál es el mejor aprendizaje? ahora sería valido ese experimento porque se puede achacar los resultados distintos no solamente al uso de materiales podríamos hablar de rendimiento de los alumnos de motivación de compromiso de horas de estudio quizás sugiero no lo sé usted me corrija porque puedo estar equivocada para que el resultado sea más fiable sería el mismo grupo es decir mitad del curso utilizo solamente muy pocos recursos y hago una medición y la segunda parte del curso uso más recursos otro diseño pero me parece que es un poquito más no lo sé más fiable las dos propuestas que pone Anabel son viables la diferencia está en el diseño en una la primera si tengo dos grupos es casi experimental y en la otra es pre experimental pre y post lo que dicen por ejemplo enseño blusa enseño pantalón utilizando algunos recursos algunos de las que les he mostrado quizás el 25% mi máquina mi pizarra y mi libro se acabó en cambio para enseñar el curso que es más difícil que es blusa utilizo todo el full diapositivas videos yo que sé todo lo que usa sabidas y por ahora utilizo a ver con cuál es mucho mejor el aprendizaje y mucho mejor el aprendizaje no he hecho la investigación es cuando utilizas todos ¿por qué? por ejemplo yo enseño lo que es elaboración de prendas de vestir en pregrado en la cual por ejemplo les busco videos videos y les digo viene la chiquita profesora yo quiero este bolsillo este bolsillo y esta bolsillo pero la cantidad de horas que nos dan no nos alcanza entonces les llevo enlaces para tu bolsillo mira este video mira este video mira este video ya lo ven y vienen lo hacen en una telita no en su proyecto no en su pantalón verdadero en una telita profesora aquí está ahora repítelo entonces imagínate cuán importante es el uso de todo el pool de los recursos didácticos o materiales ya hay algunas preguntas con respecto esta es referente a la segunda variable ¿no? de aprendizaje si hablo de tejido plano estoy hablando las prendas de vestir en tejido plano para damas se clasifican en ahí les pongo las alternativas la teoría ¿no? y las actitudinales no las han descrito no era un cuadro ahora lo vamos a ver completo apliqué una escala de Likert ah ok aplicamos una escala de Likert pero si ustedes ven en la parte procedimental no necesariamente procedimiento es el hacer ¿no? el hacer la falda la blusa el tejido plano entonces las chicas ¿qué es lo que hacen? si han hecho un pantalón de giablo acá coloca los números siguiendo la secuencia lógica el proceso de confesión y el mando de un pantalón si los chicos lo han hecho me van a saber enumerar la secuencia lógica claro si no lo han hecho no van a saber correcto y entonces pero yo quiero pruebas y esta sería una una de ellas una de ellas la muestra mínima tiene que ser siempre 30 ¿no doctora? para un experimental mínimo 30 ¿de estudiantes? o de secciones o de profesores no necesariamente no necesariamente porque yo quiero hacer sobre algo yo tengo pocos alumnos ¿quieren que me va a matar? pocos alumnos ¿y si es profesores que tengo que elegir? ¿ah? si quiero hacer el estudio sobre profesores tendría que empezar sobre 30 ¿no? no necesariamente pero en la uva ¿y es válida una muestra con menos profesores? es pero si es experimental ¿no? si si es experimental ¿sí? ¿ah no? ¿sí no? experimentar cuasi o pre basta con que o sea la cantidad es válida la cantidad la cantidad con tal que no sea menos de 10 ya o 15 menos de 10 15 que sea un promedio de 15 ya ok gracias aquí tenemos acá tenemos todo ya si ustedes ven dice entregó libros separatos durante el desarrollo del curso de patronaje convicción ¿sí o no? empleo docente para el form de empleo docente ofta impresa mira es claro eso es una forma de hacer también donde ya los estudiantes responden ¿no? porque esa es la relación que yo voy a buscar pero también creo que en el anterior había formas de preguntas ¿no? ¿cuál era? ¿cuál aprendió? pero acá ya hemos vuelto más directo ¿no? este es inclusive allí yo lo puedo convertir no a veces sí eso le va a ayudar o siempre o sea si estamos en escala de Likert tienes un mínimo de cuatro respuestas creo no escala de Likert es cinco tres escala de Likert es tres cinco o siete es un número impá acá podríamos colocar no a veces y sí y le ponen valores ¿no? 0, 1, 2 o 1, 2, 3 para que puedan facilitarle al al estadista y esos valores los defines previamente y el peso que va a tener cada uno correcto sí ¿son tipo impuestos un tipo impuesto por decirlo de algún modo para el indicador? claro han visto para material los materiales que que emplee el docente dice materiales que emplea en la acción directa del profesor ¿no? ¿pero eso es producto de una observación digamos de una clase? no esto le paso a una encuesta un cuestionario le presento a los estudiantes ah o sea no es un observador que está sentiendo claro por ejemplo a usted yo le pregunto para el curso de TES y le entregaron libros separados ebook usted va a marcando más entonces yo voy a buscar con los resultados de los aprendizantes de los chicas ¿hay una relación o no? puede ser que no le han puesto no, no no en algunas cosas ¿no? en todo es una encuesta digamos ese primer bloque ese primer bloque con relación a los materiales es un cuestionario un cuestionario en esta oportunidad dicotómica ¿no? pero pude haberle puesto de tres no a veces y sí por ejemplo acá en la doce ¿no? por referente material manipulativo usa máquinas máquinas dice usa máquinas en el taller de confección de sus prendas de vestir de tejido plano utilizó equipos de trazo luego tenemos para la parte procedimental esto es lo que va a contrastar ¿no? si hay una relación cuando le preguntan esta sí es una prueba que se le aplica a los estudiantes termina el curso y se le aplica o el módulo y se le aplica ¿no? las prendas de vestir el tejido plano se clasifica en tenemos la procedimental ¿cuánto tenemos en la conceptual ¿cuántas preguntas? tres la procedimental ¿cuánto tengo? tres también cuatro cuatro ¿no? una dos tres ah vale vale justo su pregunta ¿no? la quinta la quinta ha sido la escala de libros en esta en esta investigación hemos utilizado tres tipos de instrumentos un cuestionario dicotómico más una escala de rique más lo que es una prueba una prueba escrita ¿no? muy bien vamos a pasar a la segunda parte ahora sí a la segunda parte muy bien formulan sus hipótesis hacen las preguntas las consultas y como el gobierno ha trabajado o sea esa sería la segunda parte ¿sí? pero si desean redacta su hipótesis y lo verificamos ¿sí? de preferencia para que presente la hipótesis lo hacen ¿no? o puede ser el problema más la hipótesis ¿sí? ok ¿hay alguna pregunta antes de antes de escuchar? ¿sí? 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 ¿sí?